Capítulo 5, temporada 4, episodio que está muy centrado en lo que dice Ralph. Vemos que el capítulo está muy enfocado en el simple concepto de compasión o falta de ella. Tanto Vito como Adriana se caen de la silla y se burlan de ellos, lo que revela claramente la crueldad de Chris y los demás chicos. Bobby está abrumado por los platos de comida de mujeres amables de la mafia, pero Janice aprovecha de la compasión de los demás y la usa para su propia imagen falsa. A Ralph no le importa el caballo, pero Tony es lo suficientemente afectuoso como para salir corriendo bajo la lluvia y sentarse en el establo para consolarla. También vemos la falta de compasión de Ralph en sus escenas en los establos. Además, vemos el trato cruel de Adriana por parte del FBI y luego por parte de Chris en casa. Ella le promete su amor, mientras todo lo que quiere él es que le prepare unos huevos. Pero bueno, al menos Junior se preocupó si Murph estaba bien. Bienvenidos a otro sobre análisis de los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los análisis de las temporadas anteriores. La primera escena nos recordó que Adriana siempre estuvo interesada en la música. Esto lo vimos a finales de la primera temporada, pero no le salió bien. Lo bueno es que ahora tiene su propio lugar para presentar a algunas de las bandas locales más populares de Nueva Jersey. Pero está empezando a comprender que Chris consiguió el club no tanto como un regalo para ella, sino como un lugar adicional de negocios para la mafia. Fue un poco ingenuo pensar que el club era de ella. La mafia tiene sus propias razones egoístas para hacer negocios ahí. Y cuando Tony llega al lugar, Adriana piensa que sus conversaciones giran exclusivamente en torno a ella. Se imagina que él está hablando de que ella es una rata. El plano holandés refleja su estado de ánimo desestabilizado. Sin embargo, la mafia no es la única egoísta, el FBI también. Les importa muy poco su nueva informante. En una panadería, la agente Débora entrega fríamente a Adriana a su nueva encargada, Robin. Vemos de inmediato lo sarcástica que puede ser ella mientras se burla de las ingenuas creencias de Adriana sobre el destino de los antiguos asociados de la mafia y le da una prueba de la realidad. Adriana se da cuenta de que Pussy y su tío Richie tuvieron finales violentos, lo que le hace sentirse un poco mal y va al baño. Ella sufrirá el síndrome del intestino irritable a lo largo de la próxima temporada. Por otro lado, hay que reconocer que el agente Harris parece encontrar desagradable la actitud insensible de Robin, pero al igual que los demás agentes, no duda en presionar a Adriana para sacarle información. La acechan, la llaman inesperadamente, organizan reuniones secretas, etc. Y cuando le preguntan sobre Giovanni, ella les miente. Había visto a Chris y los chicos golpear al tipo, pero no quiere implicar a su novio. La doble vida que tiene, ella le está pasando factura y se droga con la heroína de Chris para calmarse un poco. Ahora pasando a otro personaje, hablemos un poco de Janice. Ella tiene una personalidad más resistente que Adriana. Mientras la mafia y el FBI manipulan a Adriana, Janice realiza algunas manipulaciones por su cuenta. Desde su ventana ve a Jojo visitar la casa de Bobby. Justo cuando Bobby entra en escena, escuchamos una voz en el televisor de Janice que dice lo siguiente. Janice corre a la casa de Bobby para poder sacar a su rival. Luego, en más escenas, ella se presenta casi como una madrastra, alguien que será una buena esposa y madre. También hace pasar la comida de Jojo como propio en la casa de Junior. Y hace pasar la lasaña de Carmela como propia en la casa de Bobby. Janice se está tomando egoístamente a la seguridad y al poder con ambas manos. Mientras intenta seducir a Bobby, simultáneamente intenta mejorar su posesión ante el jefe. Junior, lo que sería una gran ayuda para ella, si consigue tener a Bobby. Ella logra que Bobby haga el trabajo que Junior le había pedido que hiciera. Cuando Bobby acorrala al delegado sindical y lo intimida, entendemos que hay más en Bobby de lo que habíamos visto anteriormente. Y Janice es la mujer que lo sacará de su depresión y lo ayudará a desarrollar todo su potencial mafioso. Pero ciertamente, es una lástima que Janice finalmente lo esté seduciendo. Y es mucho peor que fuera por sus propias razones egoístas. Incluso, Junior le advirtió a él sobre cómo puede ser Janice. Y la verdad es que todos sabemos que el amor de ella no significa mucho. Ella está llena de sentimientos baratos. Soñó que mataba a su madre, mató a tiros a su prometido y quería matar a su hermano. Janice se miente a sí misma y a los demás. Es sorprendente que Bobby haya caído bajo el dominio de ella, pero si miras cómo lo tratan Junior y Tony, está acostumbrado a que los Sopranos lo den por sentado y se burlen de él. Janice es solo la próxima Soprana de la que recibe órdenes, a pesar de que no le agradan sus hijos. Pero sin dudas lo más interesante del capítulo es la trama de Ralph y su caballo, aunque técnicamente es propiedad de Inés, la ama de llaves de Ralph. El caballo de carreras siempre tiene un rendimiento inferior, por lo que Tony sugiere una nueva táctica para la próxima carrera. Estrategia que funciona. Ralph le da crédito a Tony y una parte de sus sustanciales ganancias. Después de la siguiente carrera exitosa, Tony exige con la mano extendida otro recorte sustancial. Y Tony tiene un consejo aún más caro, por decirlo de alguna manera, para Ralph. El caballo debe estar equipado con herraduras de titanio. Para empezar, Ralph no sentía un gran amor por el caballo, y ahora estos gastos adicionales contaminan aún más sus sentimientos por el caballo. Cuando Inés llama frenéticamente a Ralph y para pedirle que le pague el veterinario, Ralph prefiere que Tony se encargue. Aquí se establece un interesante paralelo entre el caballo y Carmela. Sabemos que Tony tiene una tendencia a equiparar inconscientemente a su familia con los animales. Ahora vemos a Tony actuar como proveedor tanto del caballo como de su familia. Carmela lo ha estado acosando durante semanas para que permita que su primo establezca algunas inversiones legítimas para la familia. Tony finalmente acepta, pero no firmará el fideicomiso de seguro irrevocable porque podría perjudicarlo en caso de divorcio. Por lo tanto, Tony provoca la ira de Carmela. Él, sin embargo, está dispuesto a mantenerla como siempre lo ha hecho, repartiendo una asignación semanal. En escenas reflejadas, vemos como Tony apoya a sus seres queridos repartiendo dinero en efectivo a Carmela, tal como lo hace con el veterinario. Asimismo, podemos encontrar paralelos entre el caballo y Adriana. Cuando Tony dice esto, La escena cambia a una de Adriana empapada por la lluvia en donde se droga. El ángulo de la cámara cambia hacia afuera de la habitación haciéndola parecer atrapada dentro del marco de la puerta. Y en la siguiente escena escuchamos esto. Tal vez podría ser un presagio del síndrome del intestino irritable de Adriana. Por otro lado, Tony acude en ayuda del caballo y paga la factura del veterinario. Sin embargo, nadie acudirá en ayuda de Adriana y nadie la sacará de su situación. En fin, cuando Tony está con el caballo y la cabra, se le ve relajado. Al margen de esto, sabemos que el establo se convertirá, al menos temporalmente, en un lugar donde Tony encuentra refugio de sus problemas domésticos y profesionales, pero también del nihilismo general que envenena su vida. Esto es muy diferente a la situación de Adriana, ya que estará encerrada en Crazy Horse, club que metafóricamente representa que se convertirá en un lugar cada vez más hostil para ella, llegando a desempeñar un papel aplastante en su destino final. Pero el caballo para Tony se convierte en el objeto del creciente amor y preocupación durante los próximos capítulos. Para terminar, hablemos de otros puntos importantes de la última escena. Se ve una fuerte lluvia que puede simbolizar un presentimiento. Sin embargo, vemos a Tony tomando un puro con una expresión de satisfacción en su rostro, mientras está en compañía de sus nuevos amigos animales que está cuidando. La vida hogareña de Tony se está derrumbando a su alrededor con Mero, recientemente desafiándolo abiertamente con su independencia, AJ estando relativamente aislado poniendo música a todo volumen, y Carmela haciéndole la ley del hielo, y que ninguna cantidad de regalos parece estar efectuando. La familia de animales sustitutos de Tony es su fantasía escapista en este momento, porque es una representación simplista de él desempeñando un papel paternal, cuidándolos sin ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!